Me he quedado callado, soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un río Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te miro Y te lo digo a los gritos, que te ríes y me tomas por lo que atreví Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños vas a vivir Y sospechas cuando te nombré yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar una mujer que me quiere Y escriba su perfume hasta traerle la primavera Pensé en lo que no aprendí de la vida Que vivir más cada día Porque estoy pensando en un paso de ganarme la alegría Pero el corazón levanta la tormenta y oscurecir Desde aquel momento en que te vi Yo no me doy por vencido Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar Esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Este silencio es tanto de demasiadas palabras No me dejo, no pase lo que pase, seguiré Yo no me doy por vencido Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar Esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!